...más siniestros viales. Nosotros estamos en este momento con Juan Carlos Codaro. Él es amigo de Marcela Quiroga, amigo de la familia, ¿no? De Marcela, a quien le damos la bienvenida al buen día. Gracias por estar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bien. Una forma de decir. Es un poco como que revolvés, ¿viste? Sí, sí. Volvés todo y te vas a decorar de todo. Una buena amiga. Una buena amiga. Una buena amiga. Así la recordás. Sí, sí, sí. Era la que nos alimentaba con repostería en el valle. En el valle, claro. Siempre llevaba algo. Era muy compañera, muy solidaria. Y me daba mucha bronca lo que pasó en el sentido de que era una muerte más y la pelea estaba entre los semáforos que sí tenía que poner la gobernación o la rotonda que la tenía que poner el municipio. Exactamente, sí. Para mí es una... Están jugando con vida humana. Gracias a Dios, gracias a Dios, salió la licitación para la rotonda. También sé que la de Urquiza y San Martín la están haciendo también, la van a hacer nueva. Pero gracias a Dios salió esta, que era el choque, el bollo, bollo, y bueno, se nota que hubo un atisbo de conciencia y razonamiento como para que se hiciera rotonda. O sea, a mí lo que me molestaba, perdoname, ¿no? No, no, por favor. Me molestaba de que en el momento que fue la reunión, que fue con los legisladores, se me llegó a decir que la rotonda no servía mucho, que el semáforo sí. Y entonces nosotros le planteamos que el semáforo a las 11 de la noche no sirve. No sirve, es una esquina oscura, es peor todavía. Y también pregunté a miembros de ese poder, si la rotonda no sirve, ¿por qué hicieron tres rotondas en San Martín y Rivadavia, o Rivadavia y Selín, o la que están haciendo en la curva de la Vuelta a Zamor? Tal cual. Es, o sea, digamos la verdad, sirve, sirve, y lo comprobamos porque estuvimos haciendo estudios en Granaderos y Moreno, y es imposible seguir a la misma velocidad por cualquiera de las dos avenidas. O chocan la rotonda, o chocan la esquina. Entonces servir, aunque sea para aminorar, servir sirve. Tal cual, sí, por supuesto, claro, o sea, uno no lo estaba pidiendo por un capricho, es porque sirve realmente. Exacto, exacto. Yo no digo que va a dar una solución definitiva a que no haya accidentes, pero yo me acuerdo a Patente, Rivadavia y San Martín, era todos los días un accidente antes de que estuviera la rotonda. A partir de la rotonda se dejó de lado, digamos que no hubo tanto, hubo cada tanto, pero todo el mundo respetando la rotonda, el paso de la rotonda. Tranquilo, ya la rotonda es como un muro. Dice, hasta acá, para acá. Tal cual, claro. Para acá. Si no, me chocás a mí y te rompes vos. Exacto, sí, sí, sí. Lástima que se llevó una vida para eso, pero bueno. Sí, lamentable, ¿no? Que tengan que pasar este tipo de cosas para que se den cuenta. A mí me llena el alma de que, bueno, aunque sea, sirvió la gestión de tanto el Pucho Santo Martino, la Antonia, la madre de Marcela, yo que ayudé en algo también, estuve en las reuniones. Bueno, de algo sirvió, pero también tanto tiempo, eso hubiese sido, el accidente fue en junio, bueno, en octubre, en noviembre, ya tendría que haber una solución. Exactamente. Bueno, está, digamos, bueno, como siempre, nos asombramos de las cosas que no son lógicas. Estamos en febrero, gracias a Dios, este, una buena noticia, yo cumplí año el viernes, así que para mí es... El regalo, el regalo. Un regalo de cumpleaños. Qué grande. Bueno, Juan Carlos, nosotros estamos viendo ahora en imágenes para aquellos que nos siguen a través de dialradio.tv, estamos viendo la licitación, ¿no? Licitación pública. Exacto, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te enteraste? Bueno, yo me entero, me lo mandó esta mañana Susana Román, Susana Román está muy conectada al municipio, muy conectada a la política, y apenas ella lo supo, estaba en la municipalidad, me mandó la foto y dice, una buena noticia, bueno, este, gracias. Tal cual, claro, sí, por supuesto, bueno, ahí leemos, ¿no? Podemos ver, objeto, obra, construcción, pavimento de hormigón, rotonda, dársenas, puentes, alcantarillas y esquinas con rampas para discapacitados en intersección de Avenida Telemeneses y San Martín, ¿no? Esa esquina en la cual, bueno, tantas veces nosotros pedíamos, bueno, no nosotros, nosotros a través del medio, pero ustedes, ¿cuántas reuniones tuvieron? Varias, varias, mismo hicimos unas notas al Consejo, al Departamento de Obras, y otras notas que juntamos firmas, la madre de Marcela juntó, es fácil, tres, cuatro hojas o más de ambas caras, lleno de firmas, lleno de firmas los vecinos, los vecinos son los que están ahí, nosotros, yo no soy vecino de la zona, y me tocó de cerca por una amiga, pero los vecinos lo ven permanente, era una cosa de que todos los días, después de lo de Marcela, la semana, o a los diez días, hubo un choque, un vuelco también, o sea, era una cosa, caemos en lo rutinario, ah, sí, un choque ahí. Claro, sí, sí, era tal cual, tal cual lo contás. Suerte que no hubo otra muerte. Nosotros estuvimos muchas veces visitando el lugar con el móvil, nosotros íbamos al lugar, le consultábamos a los vecinos y nos decían, mirá, el fin de semana un auto terminó acá en la entrada de mi casa, porque el auto hacía una falsa maniobra y se mandaba a cualquier casa, y podía terminar también en otra tragedia, era tremendo. Y de noche, una moto con una luz un poco débil, o una bicicleta sin luces, ¿era víctima o algo similar? Tal cual. Así que, bueno, gracias a Dios, esta licitación creo que la apertura, si no me equivoco, es el 8 de marzo, y bueno, esperar a que lo hagan, yo creo que con suerte dentro del año va a estar terminada. Tal cual, claro, sí, ahí estaba justo viendo, el 8 de marzo, exactamente. Claro, yo quiero estar ahí, el día que empiecen a romper, que pongan las máquinas, ese día me voy a quedar mirando un ratito, no para controlar, pero como para mí. Exacto, como para decir, lo que valió la pena, ¿no es cierto? Valió la pena, y se está realizando por fin esta rotonda. Te digo que se lo comuniqué a muchos amigos, amigos motoqueros, motociclistas, motoqueros, como quieras llamarle, todos contentos, todos, todos, o sea, contentos en el sentido, bueno, algo, algo, algo. Pero bueno, más que nada el Pucho, Pucho Santo Martín, un amigo, motoquero de ley, y la madre de Marcela, y los chicos también, pero más que nada esta gente. Y bueno, nos movimos, salió algo bueno, listo. Siempre digo lo mismo, lo que es ad honorem, es lo que más satisfacción te da la alma. Y sí, por supuesto, lo que es del corazón. Exacto, 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 porque vos lo hacés porque sentís hacerlo, no porque te obligan, te pagan para hacerlo, no, 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 lo hacés porque sentís que tenés que hacerlo. Y yo en ese sentido, como el Pucho tampoco, nunca nos negamos, nunca nos negamos. No sé si te acordás vos cuando fue el tema de los cascos, que querían ponerle el número y todo eso. Bueno, hicimos una caravana que fue muy, muy nombrada acá en San Rafael, más de 300 motos, eran tantas las motos que nosotros íbamos adelante, dimos la vuelta a la rotonda del mapa, y cuando miramos todavía estaba viniendo gente a la altura de la que era la ESO, que es Acción, mirá la cantidad, y bueno, cada punto del país se hizo, y bueno, sirvió, sirvió. Tal cual, tal cual. Y Juan Carlos con Pepe, con el marido de Marcela, ¿vos tenés contacto? Recién lo llamé, recién lo llamé, no sabía nada, le mandé el WhatsApp, no sabía todavía, y cuando le di la noticia, bueno, dice, dentro de todo, o sea, dentro de las desgracias, es una buena noticia. Por supuesto. Digamos que es un consuelo, es un consuelo, pero vale, vale, es como dijiste vos, de algo sirvió. Claro, por supuesto. ¿De algo sirvió? Sí. Lamentablemente a veces tienen que pasar este tipo de cosas para despertarlos, ¿no? No es acá, en muchas partes del mundo pasa eso. Tiene que pasar algo para que, con cualquier tema. Sí, sí, es verdad. Sí, pasa permanentemente, ¿no? Como que no se dan cuenta de algunas cosas, un poquito más de empatía, ¿no? Pero en este caso, bueno, ya es un hecho, se va a empezar a realizar. O sea, recordemos también que muchas veces los mismos vecinos, como lo mencionabas recién, ellos mismos ofrecían la mano de obra, ¿no? Ofrecían. Sí, en su momento cuando estamos discutiendo semáforo, rotonda, los vecinos ofrecieron la mano de obra gratis, gratis, y el municipio ponía los materiales. Claro. Tampoco los vecinos los materiales, es una lógica. No, sí, por supuesto, claro. Pero no, estaba en el no, porque rotonda no, semáforo sí, rotonda no, porque uno, no, porque el otro. Gracias a Dios, no sé si, no quiero decir que coincida con el tema electoral, ¿no? Pero bueno, si es por el tema electoral, va, bárbaro. Y sí, que sí, no va a quedar, y sí, que sí. Aplaudo, aplaudo. Yo voy a ser el primero en felicitar a la municipalidad. Y claro. Pero bueno, algo bueno, algo bueno. Bueno, exacto, exacto. Bueno, como lo decía recién también, ¿no? ¿Quién se otorgaba, no? La obra o, bueno, la puesta de semáforos. Vos lo notabas medio frío a la hora de... Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Era un número. Claro. Mirá, yo estuve ahí en la reunión, en el consejo, y trata muchos temas. Y son tan frívolos para tomar los temas. Yo no podría ser político. Yo, no. No, 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 no. Bajo ningún punto de vista. Porque era... Me abstengo, me corto intermedio. Hola, hola. Hay una... Se perdió una vida. Hola. Claro. Hola. Gracias a Dios, por eso te digo, gracias a Dios. Bueno, Campi creo que fue, por lo que me dijo el Pucho Santo Martino, Campi es el que tiene más contacto con él, y Campi es uno de los que ayudó para que se diera vuelta a la torta, por llamarlo de alguna manera, porque era el grupo de los peronistas, la parte del grupo peronista, eran los que decían del semáforo. Claro. Que le pasaban la... Y la otra parte, la expositora, es la que decían la rotonda. La rotonda, claro. Y así. Por suerte, por suerte, bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer algo que valga la pena. Va a dar frutos, va a dar frutos esto, es una cosa que va a servir. Sí, por supuesto. Va a servir. No digo que no va a haber más accidentes, pero las cosas se demuestran con hechos, Rivadavia y Selin o Rivadavia y San Martín. Exacto. Rivadavia y San Martín es una obra, para mí, hay gente que dice, no, para mí es estupenda porque es bárbaro, es bárbaro, se diribe bien todo, yo no sé. No, y sí, por supuesto, claro. Es algo que es necesario, ¿no? Exacto. Es algo necesario. Vos lo decís. Para, bueno, en este caso, para que no ocurran más siniestros viales, para los vecinos, también va a ser una tranquilidad para todos los vecinos, ¿no? Es algo que se pedía hace mucho, ¿no? Este, y bueno, lamentablemente, después de este hecho de Marcela, este, bueno, finalmente es hoy un hecho, ¿no? Sí. Que se va a realizar. Sí, sí. Gracias a Dios eso. Yo no digo que la gente que tenga que cruzar tanto a las telemediencias a la marido, bueno, pero ya va a cruzar con un poco más de tranquilidad, va a haber marcada la senda peatonal y el vehículo que venga va a tener que detenerse, sí o sí, y bueno, eso ayuda. Ahora en estos momentos, olvídate, acabo de pasar por ahí, ¿no? Sí, es imposible pasar. Detención, sí. No, 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 cero, cero, y te digo que da miedo, da miedo, porque yo voy todos los domingos, acompaño a mi señal al cementerio y a esa esquina le tengo un respeto único, me da cosas, no sé si es porque uno... Cuando pasás por ahí como que te genera... Sí, 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 sí. Un poco eso y un poco la esquina esa que no... no, 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 no tenía la solución. Claro, ninguna, tampoco ninguna señal... No, nada. Ni un pare... Nada, nada, nada. Y de noche la visibilidad... Sí, sí. Es relativa. Lo sobre té les merece bastante mala. Pero bueno, bien, gracias, aplaudo. Aplaudo la gestión, aplaudo que hayan aprobado esto, espero que el 8 de marzo ya tengan definido quién lo va a hacer. Exacto. No me importa quién lo va a hacer, se verá después si es cara, si es barata, si corresponde o no corresponde, pero se va a hacer. Exactamente. Se va a hacer. A mí lo que... Y a todos nos interesaba eso, que se va a hacer. Tal cual. Bueno, Juan Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo por traernos... Bueno, es una primicia prácticamente esto, porque no lo sabíamos. Así que nosotros te agradecemos un montón que vos hayas acercado hasta acá, hasta Díaz Radio TV. Nosotros, bueno, tratamos muchas veces el caso. Vos ya habías estado anteriormente acá. Sí, en dos oportunidades más. Con nosotros, exacto. Pepe ha estado también en muchas oportunidades. Y, bueno, nos ha estado comentando, ¿no?, cómo ha seguido su vida después de su pérdida. Y, bueno, hoy una lucecita ahí de Esperanza que se prende, bueno, en este caso, con esta rotonda que ya es un hecho y que se va a realizar ahí en la esquina, en esta esquina maldita. Vamos a tratar de que no... de sacarle un poco ese apodo, ¿no?, que se le puso. A ver si puede dejar de ser... Un poquito más segura. Un poco más segura. Un poquito más segura. Exactamente. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Permanentemente les voy a decir gracias, porque ustedes siempre me atendieron, siempre me brindaron la oportunidad de hablar. A mí no me cuesta mucho hablar. Nos encanta. Pero es que soy de las personas que las cosas se solucionan así, hablando. Y gracias por darme la oportunidad esta. Darme la oportunidad, no tanto a mí. Darle la oportunidad a la familia, a la madre, el padre de Marcela que está bastante mal, no puede ni siquiera ir al cementerio. Yo a la madre sí la encontré en el cementerio, más de una oportunidad. Yo paso por la placa de Marcela. Sí, siempre le dejamos una flor con mi señora. Así que este domingo me corresponderá dejar una flor y dejarle el aviso. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces, ahí pasaba Juan Carlos Codaro. Esta gran noticia que nos está dando, él es amigo de Marcela, Marcela Quiroga, quien recordamos falleció lamentablemente en esa intersección de Avenida Telesmeneses y San Martín. Finalmente, hoy es un hecho, ¿no? La licitación pública de esta construcción, de como lo leemos, tal cual dice la licitación, pavimento de hormigón, rotonda, dársenas, puente, alcantarillas y esquinas con sus rampas para discapacitados en la intersección de Avenidas Telesmeneses y San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!